Lo relevante, más Chirano o aconseja a Colo Barco quedarse en Boca. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. El entrenador de las categorías juveniles de la selección argentina ha compartido sus reflexiones sobre el futuro de Valentín Barco en Boca y ha ofrecido un sólido consejo al respecto. Desde la llegada de Jorge Almirón al banquillo de Boca, Valentín Barco ha desempeñado un papel fundamental en el equipo Sinaís, consolidándose como una de sus principales estrellas a pesar de su juventud, con tan solo 19 años. Barco ha dejado una marca imborrable en el once titular de Boca gracias a su destacado desempeño, marcando goles, brindando asistencias y realizando impresionantes regates. Dado su innegable potencial y su excelente estado de forma en Boca, varios clubes europeos han expresado interés en adquirir su pase, el cual está valorado en 10 millones de euros según su cláusula de rescisión. Equipos como el RB Leipzig, el Manchester City y el Brighton han presentado propuestas por Barco, pero tanto el club como el propio jugador han rechazado estas ofertas, al menos hasta diciembre, para que el Colo continúe en Boca. Javier Maschirano, actual entrenador de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, quien conoce a Valentín Barco por haberlo dirigido en el Mundial Juvenil, en el Torneo de la Alcudia y en diversos encuentros internacionales, ha hablado sobre el presente del jugador y la posibilidad de que emigre a Europa. Debido a su propia experiencia de haberse mudado a Europa a una edad temprana en su carrera, Maschirano ha aconsejado a Barco que permanezca en Boca por un tiempo más. En una entrevista con The Sports Radio, Maschirano expresó, tengo una opinión y trato de transmitírsela a los chicos, es importante que puedan elegir el lugar donde juegan y no se apresuren. Jugadores como Valentín, que poseen un talento excepcional, no deben tomar decisiones precipitadas. Además, añadió, es fundamental evaluar quién es el entrenador, el estilo de juego del equipo y si mis habilidades encajan en eso. Claro, es genial tener una transferencia y asegurarse económicamente, pero también se debe priorizar lo deportivo. Para concluir, Maschirano destacó, Valentín está disfrutando actualmente de algo que siempre deseó, que es jugar en la primera de Boca. Tiempo habrá para tomar decisiones en el futuro. Lo crucial es vivir el presente. De esta manera, el entrenador de las categorías juveniles ha expresado sin ambajes lo que considera más conveniente para el futuro de una de las promesas más brillantes de Boca y Argentina. Gracias por ver el video.